Hola a todos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, le damos la bienvenida. Vamos a esperar a que se conecten en unos cuantos minutitos las personas. Y bien, antes que nada, queremos agradecerles y bueno, yo también les agradezco en nombre de todo el equipo de la NPR y también en nombre de Ketan por estar al día de hoy acompañándonos. Y bien, pues yo soy Cintia Hernández, soy coordinadora del área de comunicación de la NPR México y pues les agradezco nuevamente por acompañarnos. Este webinar pues es posible gracias a todos ustedes y el resultado pues de la gente que está interesada en crear y mejorar parques, los espacios públicos, mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Y bien, voy a comentar algunas instrucciones rapiditas que van a ayudarnos bastante en este webinar y comentarles que la ronda de preguntas y respuestas se realiza hasta el final del webinar. Se recomienda que pueden hacer anotaciones de alguna pregunta específica en dado caso de que no la quieran poner al principio y sino hasta el final. Vamos a seleccionar pues las preguntas al azar durante todo el webinar y también comentarles que apaguemos micrófonos y cámaras para que no haya ninguna interferencia durante todo el webinar. También una cosa muy importante es que este webinar va a estar grabado y van a poder recibirlo en su correo electrónico posterior con el material descargable para que puedan encontrarlo en dado caso de que no nos puedan acompañar durante todo el webinar van a poder estar viendo en su correo electrónico la grabación de este webinar y además el material que complementa la presentación. Y bien, vamos también a presentar a la persona que nos está acompañando el día de hoy quien es la arquitecta Miriam Vargas, que es directora general de Quetan Membranas Arquitectónicas. Ella es originaria de Toluca, del Estado de México. Es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y obtiene su grado de arquitecta. Ella inicia en el mundo de las tensostructuras a partir del 2010 siendo parte de diseño y logística de varias empresas del Giro. En el 2015 decide emprendir su proyecto siendo confundadora de Quetan Membranas Arquitectónicas. Ha participado en los seminarios internacionales de arquitectura textil del IMS Bauhaus de Archener Institutes en Panamá en 2016 y Perú 2017 y además consolidó su formación en tensostructuras con la certificación de tensile arkenering en los cursos de 2018 y 2019 de Tensile Intensive del IMS Bauhaus, Archener Institutes en Alemania. Actualmente, pues ella es directora general de Quetan Membranas Arquitectónicas. Ella siempre está en búsqueda de nuevos retos y, claro que sí, alcances internacionales a corto plazo. Y tiene diversos proyectos, entre ellos Cubierta General Electric en Santa Fe del 2010, también un conjunto de velarias del Parque de Niños Serias de Xtapalupa de 2018. Ella en realidad ha estado muy involucrada desde el 2010 en diferentes proyectos de parques y, claro, ella les va a contar más a fondo de todos los proyectos también en los que han estado participando. Y bien, ¿quién soy yo para comentar todo lo que ella ha hecho? Más que ella misma que nos va a estar presentando. Y bien, arquitecta, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y, pues, les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Espero que esta exposición les ayude mucho a resolver algunas dudas. Y, bueno, aquí estamos para resolverlas. Y, bueno, el tema de hoy va a ser las velarias como áreas de protección y puntos de encuentro en los parques. Y, bueno, para empezar, tenemos que definir exactamente qué es un parque. Y en México no existe ningún tipo de definición o dimensiones o características que definan qué es un parque. Pero podemos entender que los parques son áreas destinadas a áreas verdes, espacios de recreación, zonas infantiles, deportivas, para áreas de picnic con familiares, etcétera. Por lo general, estas áreas están ubicadas cerca de los asentamientos urbanos, lo cual es básico para la población, debido a que fungen como pulmones naturales de las mismas ciudades. Y, bueno, encuentros sociales y deportivos. Esto nos hace que el plusvalor de alrededor se eleve y que active la economía local. Entonces, sin embargo, hay algunas problemáticas que envuelven los parques, que pueden ser de tipo ecológicos, funcionales o de mantenimiento. Entonces, puede ser, por ejemplo, el ecológico, que son parques que no tienen árboles, no tienen vegetación, incluso pueden ser focos de infección para la población. El funcional, bueno, pues que los arbotantes o los juegos pueden estar en muy malas condiciones. Esto que implica, pues, que los usuarios no los ocupen. Y al final del día, todo se engloba a mantenimiento, como tal. Pero, ¿qué pasa con el mantenimiento? Bueno, pues a lo mejor no tienen los recursos ni gubernamentales ni privados para poderles dar mantenimiento a estos espacios públicos. Nosotros estamos dando una alternativa para volver espacios rentables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una cubierta ligera o una tensa estructura. Pero primero tenemos que definir el origen de una velaria o una tensa estructura. ¿Y qué es? Y bueno, ¿cómo surgen las tensa estructuras o cómo surgen las velarias? Bueno, con la aparición de algunos materiales implementados en la construcción, tanto en fachadas, en techos, en losas, surgieron las membranas y las mallas sombras. Y esto son materiales que no son convencionales, pero son aplicables a la construcción. Esta forma, forman parte de una nueva tecnología en desarrollo. Incluso, bueno, ya tiene como 30 años que se empezaron a desarrollar a base de láminas de cristal, pero ahora ya estamos utilizando otra tecnología que es una membrana. Y lo cual nos brinda a los diseñadores la capacidad y la libertad de imaginarnos formas caprichosas, adaptarnos a los espacios irregulares. Y esto da pie a tener espacios totalmente cubiertos, innovadores y funcionales. Y bueno, ¿qué es una velaria? Específicamente una velaria, o también conocida como tensoestructura, es una cubierta ligera fabricada con membrana o malla sombra, tensada a base de mástiles, cable de acero, dando formas caprichosas como lo podemos ver en la imagen, fijada puede ser a una cimentación o a una barda o a un elemento estructural, que lo hace muy diferente en las formas, muy irregular en las formas, pero estructuralmente estable. Entonces, bueno, pues la función de una velaria, la función de una velaria es cubrir espacios del sol y la lluvia. Ajá, proporcionar claros libras sin elementos que interfieran la visibilidad de quien los ocupa, porque lo importante de una velaria no es colocar una velaria y ya ahí está, sino es habitar el espacio. Ajá, entonces el espacio puede cubrir espacios desde muy, muy pequeñitos hasta muy grandes como estadios. O sea, los claros pueden ser impresionantes, podemos poner una velaria en un rock garden a poner en estadios o claros demasiado graves. Es muy común que los parques como tal carezcan de estos espacios. Ajá. Y por eso nosotros estamos dando unas alternativas y ventajas y beneficios que pueden obtenerse si ustedes instalan una tensostructura en su parque. Bueno, la solución inmediata. ¿A qué nos referimos con solución inmediata? Bueno, el proceso constructivo de una tensostructura es eficaz. Podemos, no sé, instalarla desde tres semanas hasta doce semanas, dependiendo de, claro, libre, desarrollar, dependiendo lo que queramos cubrir, los metros cuadrados y la forma. Bueno, es mucho más rápido que sembrar, o sea, sembrar árboles y esperar a que crezcan, ¿no? Porque es algo, es una solución inmediata para que podamos activar ese espacio en ese momento. Ajá. Inversión a largo plazo. Bueno, pues nosotros no necesitamos tanto mantenimiento en una tensa estructura. Si comparamos con un arcotecho, o comparamos con un policarbonato, o con un kiosco a lo mejor de otro tipo de material, necesita mantenimiento por lo menos dos veces al año para que se vea bien, se vea en óptimas condiciones. En el caso de las tensostructuras, no, porque la membrana está hecha precisamente para estar a la interperie. Entonces, con la pura lluvia es el único tema que tenemos. Y entonces tenemos más recursos para adaptar ese recurso para otras cosas de mantenimiento de nuestros mismos puertes. Garantías. Bueno, en cuanto a la membrana, tenemos desde 5, 10, 15, 20 años de garantía, pero los tiempos de vida, pues se alargan. Por ejemplo, la de 5 años puede durar 8 años, 9 años, la de 20 hasta 35 años. Entonces, digo, y el acero es mucho más resistente. O sea, podemos cambiar la membrana a los 35 años y volver a darle vida a ese espacio. No quiere decir que se degrade a los 35. Quiere decir que, pues, por su tiempo de vida es necesario cambiarla. Por ejemplo, no daña el ecosistema. Es un material que se cumple con todas las normativas europeas y se degrada una vez que termina su tiempo de vida. Formas adaptables. Bueno, pues, como lo comentamos hace rato en la diapositiva pasada, yo puedo tener árboles alrededor y jamás dañarlos, porque ese es nuestro lema. Bueno, nosotros no podemos adaptarnos, o los árboles no se tienen que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar al espacio. Por eso es el origen y la naturalidad de las tensioestructuras, que podemos jugar con formas irregulares para darle una estabilidad, cubrir el espacio sin hacerle absolutamente de daño a nuestro ecosistema. Ajá. Y bueno, ¿con qué materiales fabricamos las velayas? La membrana, que es un material, materiales y diseño. La membrana es una cubierta ligera, es un material de alta tecnología, de importación europea, por su composición es utilizada para las tensioestructuras. Pueden ser fachadas o gomos. Aporta también una combinación de protección y lluvia al 100%. Ajá. La ventaja, la mayoría de estos productos son de color blanco. Podemos pedir de otros colores. Hay de cinco años, hay materiales de cinco años de colores, y hay materiales de 20 años de colores, pero eso sí hay que pedirlos a fábrica, para que no, no los hagan llegar, porque no es algo muy común, pero sí se puede. Este, se pueden imprimir también logos dentro de la, de la membrana. Logos, tramas, dibujos. Se recomienda que sea directamente de fábrica, ¿por qué? Porque ellos tienen la tecnología para hacer el tejido, y la tecnología para meter la capa superior de la, de la membrana. De lo contrario, si utilizamos otro tipo de impresiones, ya sea aquí en México, o nacionales, o 3M, que es lo más común, lo que pasa es que degrada la capa superior de la membrana, y podemos tener un deterioro anticipado, de acuerdo a las garantías que nos están proporcionando estas marcas. Algunas marcas, porque son muchas, algunas marcas traen una marca de agua. No se ve absolutamente, pero esa es la garantía que nos, que nos va a decir, este sí es mi material, esto es lo que me están vendiendo. Ajá. ¿Y cómo viene compuesta la membrana? Bueno. Tiene un alma de tejido Ludwig, estilo Panamá, como lo podemos ver en la diapositiva, tiene dos hilos por dos hilos, o uno por uno, dependiendo la marca, pero ese es básicamente el estilo Panamá. Tiene capa de adherencia de los dos lados, está su, es básico que es de PVC, o sea, un material de PVC es una membrana. Ajá. La membrana también es, este, es 100% de protección, tiene 100% de protección de los rayos ultravioleta. O sea, nosotros podemos garantizar que nuestros usuarios no van a sufrir ninguna afectación por los rayos ultravioleta, ya sea translúcida o con blackout, que tiene un alma intermedia a la membrana, para que no transmita los rayos del sol. La translúcida se ve iluminada por el sol, pero no pasa a los rayos ultravioleta, que esa es la ventaja de este tipo de materiales. Los pesos, puede variar, puede ser de 700 hasta 1,400, dependiendo del claro libre. No es necesario que, por ejemplo, si yo pongo una de 700 gramos, sea de menor garantía. No, al contrario, solamente tenemos que guiarnos sobre el mismo, sobre el mismo, la misma, el mismo tipo, si es de 20 años, si es de 15 años, o si es de 10 años. Retardante al fuego. Estas membranas traen una tecnología en la que, si yo le tiro un cerillo, por ejemplo en México, que se da mucho los juegos artificiales, lo que pasa es que cae la lumbre y no se esparce, sino ahí mismo se queda y ya no pasa nada. Por eso se dice que es inífuga. Todas las membranas que son inífugas, hacen este tipo de cosas, ¿no? O sea, no se expande, y eso le da mayor seguridad a nuestros espacios. El rango de temperatura al que está calculado este tipo de membranas, o sea, yo lo puedo, está calculado desde menos 40 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. O sea, en la República Mexicana, si yo lo quiero poner en la playa, si lo quiero poner al norte donde hace mucho frío, o en Toluca, ahí al lado del nevado, no pasa nada. Nosotros tenemos la capacidad con este tipo de materiales de colocarlo en cualquier parte de la República, incluso del mundo, porque no llegamos a este tipo de temperatura. Garantías por escrito, bueno, como ya lo mencionamos, la garantía por escrito es desde 20 años de garantía, hay 10, 15, pero la única diferencia es que la de 20 solo son pocas marcas lo que lo manejan. Ahorita no vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de materiales como tal. Son pocas marcas lo que lo manejan, pero la diferencia es que tienen una tecnología con dióxido de titanio que le da mayor resistencia al material y le dan mayor resistencia a nuestro proyecto como tal. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una membrana y una lona? Pues la membrana, como ya lo explicamos, es un material específicamente fabricado para hacer tensos estructuras. La lona, y se parecen mucho a la vista, si uno no sabe, sí se parecen muchísimo. La lona nacional es un material, como su nombre lo dice, nacional, pero hay otra lona que puede ser china también. son materiales, pero tienen otra función. La función es hacer toldos, cortinas, cosas que no lleven, que no tengan tanto esfuerzo, ya que este material tiende a elongarse demasiado. Como la membrana tiene un alma de tejido como pretensado, no tenemos tanto margen de elongamiento y margen de que se encharque el agua dentro de la membrana. Y en el caso de la lona, sí, porque se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, y hay garantías muy pocas. O sea, lona nacional, un año, dos años, incluso creo que no hay garantía. Y bueno, otra, otra material muy bonito es la malla sombra. La malla sombra es, es un material, es una malla de alta calidad, es resistente al tejido, resistente al, resistente a la costura, resistente a la tensión, tiene mucha estabilidad, le da mayor vida también a la estructura existente. Es un material sumamente ligero, solamente pesa 340 gramos por metro cuadrado y podemos encontrar variedad de colores. Es impresionante. Y podemos jugar, pero básicamente esta malla sombra solo sirve, tu nombre lo dice, sombra. Y bueno, está compuesta de hilo de polietileno de alta densidad, con rayos ultravioleta, tejido de hilo, tiene resistencia al desgarre, y el peso, tiene una cobertura de 98.8% de rayos ultravioleta. Entonces, son materiales, como les mencioné, específicamente para sombras. Y como lo pueden ver en las imágenes, le damos una vista impresionante a nuestros espacios. Podemos jugar con colores y con formas, y nuestro espacio puede tener otra, otra vista al usuario. Y bueno, les quiero presentar enseguida un video de un material que es malla sombra, también es bicolor. Este material, como ustedes lo pueden observar, tiene una capa por arriba de un color y abajo del otro. Pero como es tejido, podría decirse que es tornasol. Si nos damos cuenta, en el primero se ve entre morado y verde, y el amarillo se ve entre amarillo y gris. Y esto le da mucho más vista a nuestros proyectos. Es algo como jugar con los espacios, jugar con la visión del mismo usuario. Porque si me paro en algún lugar, lo veo de diferente color. Y si me paro del otro lado, lo veo de otro color. Y es un material muy bonito para nuestros espacios. Ahí pueden cubrirse juegos infantiles, a lo mejor areneros, que son zonas como más coloridas. Y bueno. Como podemos ver aquí, la malla sombra puede cubrir muchos espacios sin necesidad de que estén 100% cubiertos. ¿Qué pondría yo? ¿Malla sombra o membrana? Pues dependiendo qué quiero hacer con mis espacios. Ajá. Si quiero hacer un espacio en donde quiero hacer conciertos, si quiero que mis usuarios se cubran y que no tengan tanta... estén expuestos a la lluvia, pues pondría membrana. Pero si quiero jugar con los espacios, quiero poner formas, quiero poner rombos o cuadros y que la vista sea diferente, pues pondría malla sombra. Pero eso dependiendo de cada espacio, dependiendo de cada lugar, lo que el lugar demanda específicamente. ¿Qué tengo que considerar aparte de una buena membrana o una malla sombra? Bueno, pues la cimentación, que es la parte donde... En esta imagen podemos darnos cuenta que es un espacio donde podemos fijarnos, pero específicamente es una cimentación. Uno creería que una velaria es algo... una lona puesta y ya es todo. Claro que no. Estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando de diseñar un modelo con un túnel de viento a succión y compresión. ¿Qué quiere decir succión y compresión? Que el aire entra y la lluvia cae, ¿no? Entonces es un elemento que está en constante movimiento. Y ese es el cálculo que debemos checar en la cimentación. La cimentación regularmente son cimentaciones aisladas y pueden variar dependiendo de los esfuerzos que tenga la estructura metálica. Los mástiles o soportes metálicos, como lo podemos ver ahí, es una armadura de tres tubos. Esta velaria es el logo de la Bauhaus en Alemania. La cimentación que manejaron ellos son pilotes de 10 metros. Obviamente en México no manejamos este tipo de cimentaciones. Manejamos otro tipo de cimentaciones aisladas, cuadradas, más convencionales. Los mástiles, bueno, pues son mástiles de acero o cable de... mástiles de acero y estos son los que tienen que soportar que nuestra membrana llegue a la forma deseada. Los elementos de fijación. ¿Qué son los elementos de fijación? Bueno, es el cable de acero, las placas que están colocadas en la membrana. Todos estos elementos, los tensores que llegan atrás, todo elemento de velaria tiene que tener tensores en la parte de atrás y estos elementos, bueno, son básicamente los que necesitamos para que nuestra membrana tenga la capacidad de estar estable. Y bueno, para la correcta ejecución de un proyecto no solo es necesario que se... que se utilicen materiales de buena calidad, sino también depende del diseñador y quién lo está diseñando y cómo lo está proyectando. Ajá. En donde se ejecutan diferentes... diferentes formas, diferentes diseños para cada espacio, porque cada espacio es único e irrepetible. Entonces, el proceso pues de diseño se tiene que descubrir primero qué quiero cubrir, qué material deseo, qué función requiero, qué voy a hacer en ese espacio. Nuestros proyectos como que tan abarcan desde el subsuelo hasta la membrana completamente y también fugimos como asesores porque podemos decir más o menos qué espacios son adaptables para cada cosa. También tenemos que ver por dónde sale el sol, cuál es la sombra que va a dar la membrana, la irrigación de agua, de viento, de lluvia, de granizo incluso, porque el granizo es muy pesado y la membrana sigue siendo algo elástico. Y bueno, una velaria siempre tiene que buscar que sea ecológico, que ser ecológico, que no tengamos que derrumbar ningún árbol, que sea funcional y que tenga poco mantenimiento. Esas tres cosas son necesarias para que una velaria pueda funcionar y que tenga buen resultado. y bueno, enseguida les presento un proyecto que se llama Parque Los Héroes en Ixtapaluca. Este proyecto se hizo en el 2018 en el Estado de México que es tiene un terreno de 10 hectáreas aproximadamente. Estaba totalmente vacío, totalmente vacío. Se acercaron con nosotros para platicarnos más o menos cuál era su visión sobre este proyecto. Si se dan cuenta es un espacio que no tiene árboles en un espacio y es un área de alta marginalidad. Entonces se planteaba que este espacio beneficiara a 2,600 habitantes y lo que se planteaba era hacer activación de diferentes programas comunitarios como clases de defensas para mujeres, visitas de artistas como podemos ver hay un teatro al aire libre en la parte de abajo visitas al foro torneos de basquetbol torneos de skate fuentes danzantes que ese círculo que ven es una fuente danzante clases de yoga clases infantiles y juegos infantiles y obviamente la ubicación no nos favorecía para nada era una zona carente de árboles y teníamos nosotros que adaptarnos al espacio teníamos que adaptar nuestros diseños y nuestro conocimiento al espacio para poder activar estos estos programas comunitarios y bueno nuestro compromiso fue empezar a desarrollar diferentes formas diferentes diseños de acuerdo a lo que el cliente deseara y bueno pues nacieron diferentes modelos en donde vimos cuáles sí cubrían los espacios cuáles no la capacidad de personas que podían acceder por ejemplo en la parte de abajo podemos ver el bocetaje el derecho el último el tercero es el que se quedó pero en los otros se abarcaba menos espacio y queríamos que todas las personas que estuvieran en el teatro al aire libre pues estuvieran cubiertas totalmente ajá y bueno pues el desarrollo empezamos a desarrollar las velarias y tomamos como temática nombres acuáticos al foro se le llamó mantarraya a la zona de actividades se le llamó cangrejo ahora les voy a pasar el video para que lo vean el área de picnic que es la que está aquí que estamos mostrando es a base de tres arcos en este caso fue sumamente difícil instalarlo porque delimitaron perimetralmente el espacio y no pudimos entrar con grúa entonces todo se hizo de manera manual bueno y así quedaron nuestros proyectos es un proyecto que tenemos nosotros estamos muy orgullosos de haberlo presentado de haber trabajado para este proyecto porque se hacen actividades bueno ahora con la pandemia no tanto ¿verdad? pero antes de la pandemia pues ya tuvimos eventos ahí muy importantes en donde se pudo activar la economía en donde la misma gente de los alrededores cuidaron su espacio porque estaba muy bonito en el foro se hacen eventos sábados y domingos entonces el hecho de que ocupes ese espacio te hace te hace que revivas y actives pero aparte ¿por qué pensar solamente en hacer una activación local sino también en una incluso delegacional o estatal porque son espacios cubiertos que se pueden utilizar para congresos o para para congresos para para este conciertos y entonces ya la economía ya no va a ser tan local y eso nos va a dar que nuestro espacio pueda ser sustentable ¿por qué? porque ya no necesitamos tener recursos de otros lugares para darle buen mantenimiento a nuestro espacio y bueno a continuación les presentamos el video del proyecto para que lo vean aquí te que está todavía estamos viendo la presentación ah ok perdón 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 la comparto entonces sí por favor ¿ya la pueden ver? sí ahora sí perdón 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 Gracias. 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 Y bueno, pues muchas gracias por presentarse a este webinar. A ver, ahorita va a estar Robert con nosotros. Roberto. ¿Nos escuchas, Roberto? Sí, hola, buenas tardes. Aquí ya estoy conectado. Bueno, es que creo que había un problemita ahí con el micrófono. Buenas tardes a todos. Miriam, muchísimas gracias por todo lo que nos platicas. Este video que nos mostraste hace un ratito, pues muestra solo un poco del gran trabajo que has desarrollado, que están a lo largo ya de los años que tienen operando. Y pues yo creo que la gente que nos está escuchando y nos está acompañando en este webinar, puede ver también, pues no solo la experiencia, sino la calidad en el servicio y en los productos que ustedes manejan. Ya tenemos algunas preguntas de la gente. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cuál es el costo promedio de una velaria, ya sea por metro cuadrado o por alguna manera en la que tú nos pudieras dar una orientación para que la gente sepa, pues cuánto cuesta una inversión según el tamaño que quisiera, pues darle sombra, ¿no? Gracias, Robert. Pues mira, de cinco años puede variar entre 1,600, 1,700 el metro cuadrado. Veinte años se puede subir hasta 2,200, 2,500 o 2,800. Eso ya estamos hablando de temas como un estadio, porque ya es una membrana en donde tienes que subirte, no sé, unos 20 pisos, instalarlo con grúas. O sea, todo depende de los espacios. Lo que queramos cubrir de eso depende, pero también tenemos flexibilidad de precios. Y me imagino que también el gramaje o el espesor de la membrana juega un papel importante en el precio, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Sí, porque no es lo mismo si yo cubro 100 metros cuadrados, que es un kiosco pequeño, a que si cubro 10,000 metros cuadrados, que tengo que meterle un gramaje de 1,400, o sea, un kilo 400 por metro cuadrado. Sí. ¿Hay muchas diferencias de medidas o de calibres? ¿O cómo se maneja su clasificación? 700, 900, 1,100, 1,400. Son esos cuatro. Perfecto. Nos pregunta Sara Mateos, nos pregunta si llevas a cabo algún tipo de estudio del comportamiento del sol, gráficas solares, o algún tipo de estudio que tenga que ver con el sol para la colocación de las velarias. Manejamos un software especializado en tensuestructuras en donde nos da, nosotros metemos las coordenadas de la ubicación y nos da la sombra específica a dónde, de dónde va a llegar. Checamos tiempos de retorno de lluvia y de viento a cinco años. Obviamente son nacionales, pero se checan los tiempos de retorno. Muy bien. Debido a que es una inversión fuerte o considerable para un espacio público o para un parque, ya sea también público o privado, ¿cómo tú considerarías que pudiera ser redituable esta inversión para un parque? Es lo que les hablaba en la presentación. Nosotros podemos activar estos espacios y poder rentarlos para conciertos, para eventos. Y manteniendo ocupado este espacio, obviamente ya lo activaste, no es un espacio que te da la sombra y que llega la lluvia y ya está muerto. Al contrario, entonces como está cubierto, lo puedes seguir utilizando. Lo puedes rentar incluso para eventos. Hay parques en los que yo he visto que hasta bodas hacen. Entonces, si tú haces este espacio más comercial o ambiciosamente comercial, puedes tener rentabilidad en el espacio. Y como no necesita mantenimiento, solamente que no se manchen los tubos, que es lo único. O sea, nada más se limpian y ya. Pero es todo. No necesitas absolutamente nada más. Y aparte le puedes meter iluminación. Exacto. Sí, lo que hemos visto en muchos parques que antes no tenían este sistema y luego lo adaptan a sus espacios, provoca que durante las horas más fuertes de sol pudieran llevar a cabo algún tipo de evento. Y también, que antes no tenían. Y también en las noches, como tú dices, si existe iluminación, si hay quizás algún riesgo de lluvia, pues también permite llevar a cabo el evento programado. Exactamente. Nos pregunta Sergio Sivsky, ¿cuál es el mantenimiento que se le da a una membrana? Básicamente es revisar los tensores, que estén bien sujetos. Y es todo. Porque el mantenimiento de limpieza como tal, la misma lluvia lo hace. Es autolimpiable el material. La revisión de tensores, la revisión de tensores, ¿la recomiendas una vez al año o la recomiendas? Cada dos años. Realmente es una membrana que puede estar ahí. Sí. Sin problemas. Otra pregunta es, ¿qué tan seguras son este tipo de estructuras para espacios destinados a los niños? Y otra pregunta que veo por aquí, que también iría de la mano de esta que te acabo de hacer, es si nos platicas un poco de la resistencia que tienen estas estructuras en zonas de alto riesgo de huracán. Ok. Para los niños es muy seguro, porque se calcula, de acuerdo a la ubicación, se calcula la tensuestructura. No es lo mismo en la Ciudad de México a nivel del mar. Una velaria en la Ciudad de México la sobrecalculamos a 180 kilómetros por hora. Y, sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tenemos terremotos, porque está, la Ciudad de México puede haber temporadas en donde llueve mucho y hay mucho aire. Hace 10 años hubo un aeronazo de 120 kilómetros por hora, por ejemplo. Y, pero siempre todo se calcula a 180 kilómetros por hora y a nivel del mar se calcula a 210, 240 kilómetros por hora, toda la estructura. Incluso hasta para desmontarse por los huracanes. Muy bien. Tengo aquí otra pregunta. Dicen si tú has tenido alguna noticia o has conocido alguna nueva tecnología que combine tanto la membrana como lo que es paneles solares flexibles o algún tipo de material que pudiera recepcionar la energía solar. Sí, sí hay materiales específicos. Son combinación de membranas con paneles solares. Es un elemento que no ubicamos tanto en México. Es un material más bien del extranjero. Sí, sí se ha visto y sí se puede ocupar. Obviamente hay que traerlo. Muy bien. Según lo que nos comentabas de diferencias entre la lona tradicional o comercial y la membrana, ¿cuáles serían los riesgos que pudiera enfrentar un director de parque o alguien que esté en el mantenimiento del parque al momento de utilizar, en vez de la membrana, una lona? El tiempo de garantía es una membrana que se va a deteriorar y se va a decolorar en poco tiempo, máximo un año, porque no es un material que esté calculado para estar en la interferie. Dos, se le puede encharcar el agua y venir abajo a la velaria y eso es sumamente peligroso para los usuarios. Y tres, el tiempo de garantía. Vamos a perder la inversión inicial por un corto tiempo, que van a ser ocho meses, un año máximo. Perfecto. Preguntan también si la cimentación es necesaria en todos los proyectos o en todas las situaciones o puede tensarse sobre algún muro. Ok. Si no tenemos ningún muro de concreto firme, traves o columnas fuertes, obviamente nosotros hacemos el estudio para ver si lo aguanta o no. Sí, sí son necesarias. Sí, sí son necesarias porque son elementos, como lo mencioné en la presentación, esto no es una lona colgada, sino es un diseño de ingeniería y arquitectura al mismo tiempo. Y es como se tiene que tomar con seriedad. Porque estamos hablando que es para que se ocupen los espacios y que va a haber gente abajo. Y si no se calcula como debe de ser, lo que va a pasar es una tragedia. Y eso lo vimos en Oaxaca, en la Guelaguetza, se cayó la membrana y hubo accidentes. Que no lo mencionan en el internet, ¿verdad? Pero, o sea, sí hubo accidentes. Entonces, si no se calcula como debe de ser, puede ocasionar un problema más grave. Y la responsabilidad civil es enorme. Muy bien. Pregunta otra vez Sara Mateos. Dice, comúnmente, ¿cuál es el tipo de material que se usa para las membranas en un parque público? O depende mucho del tamaño. ¿Cambia el material o es igual para todas las estructuras? Como el que se mencionaba, que no era flamable. Todos son con las mismas características. La única es si yo necesito que tenga 5 años de garantía, 10, 15 o 20 años. Todos son iguales. Todos tienen la misma tecnología. El único que diferencia es el de 20 años, que tiene nanopartículas de dióxido de titanio. Que esto le da mayor estabilidad al color. Por ejemplo, una membrana blanca de 5 años, se puede durar el color 3 años solamente. Y se puede llegar a deteriorar. A lo mejor en el cuarto año ya se ve un poquito amarillita. Pero en realidad se puede utilizar sin ningún problema. Muy bien. Miriam, un comentario personal. Cuando a veces el presupuesto para poder instalar una velaria en un parque no es el suficiente para poder cubrir la inversión. Muchas veces se van por otro tipo de materiales como la malla sombra. ¿Qué opinión tienes tú de este material? Si tú lo manejas también. ¿En qué casos lo recomiendas? ¿En qué casos no lo recomiendas? Yo la que recomiendo es una malla específicamente para tensioestructuras que tiene 10 años de garantía. Pero, obviamente, si yo quiero cubrir al 100% del sol y la lluvia, no me va a servir. No tengo, nosotros manejamos malla sombra, pero siempre es malla sombra con una garantía mayor a 10 años. Porque una malla sombra con menos años me da muchos problemas como empresa. El día de mañana coloco una hoy y en tres meses me llaman porque ya se desgarró la malla sombra. Y eso no es posible para mi empresa. Porque son gastos innecesarios tanto para mi empresa como para el parque mismo. Porque van a ser espacios que van a estar deshabilitados cada vez que se desgarre una membrana o una malla sombra que no está calculada para ese espacio. Muy bien. Pues quisiera yo comentarles a todos los presentes si existe alguna otra pregunta más que quisieran ahorita poner ahí en el chat para aprovechar todavía el contacto que tenemos con Miriam. Y si no recibimos ninguna pregunta más, pues hasta el momento ya cubrimos toda la sesión de preguntas. Y parece que no, no nos llega ninguna otra. Miriam, te agradecemos profundamente la participación. Este, todos estamos muy contentos porque nos acabas de dar pues muchísima información muy interesante, muy puntual, muy, muy, también. Este, el tiempo que nos has brindado para preparar todo este webinar. Y pues ojalá y con este tipo de comunicación que tenemos con la audiencia podamos lograr que más gente conozca tus productos y que obviamente se acerque a ustedes pues para algún posible presupuesto o proyecto en puerta. Claro que sí. Y reiterarte el apoyo y gracias por brindarme la oportunidad de acercarme a NPR y que esté aquí a sus órdenes. Estamos como empresa, digo yo soy individuo, pero al nombre de mi empresa estamos a sus órdenes. Gracias, Miriam. Te dejo el micrófono, Cintia. Pues bueno, agradecerles a todos por estar acompañándonos el día de hoy. También recordarles que va a estar por correo electrónico la grabación de este webinar junto con la presentación que nos ha hecho muy amablemente Miriam. También con algunos otros documentos. Y pues recordarles que tenemos Conexión a NPR, que es una plataforma donde van a poder encontrar mucho más contenido, más webinars, más una biblioteca digital gigantesca. Si tienen alguna duda también nos pueden responder a ese correo donde les vamos a estar mandando la información de este webinar. O también pueden visitar nuestra página. Tenemos un chat en vivo para que puedan platicar con nosotros cualquier duda que tengan sobre la asociación o sobre Conexión. Esta plataforma que les va a ayudar pues a tener más contacto con la industria, a tener contacto con todos aquellos que nos dedicamos al espacio público, a este sector súper importante. Tenemos nuestra página web, se las comento, es www.anpr.org.mx Y si tienen alguna otra duda también a comunicación en todas nuestras redes sociales o comunicación arroba anpr.org.mx Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente webinar. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Gracias.